Créditos Procrear Bicentenario. Confección de planillas de obra para destinos, construcción, ampliación y terminación. A través de este video, te vamos a contar cómo confeccionar tus planillas de obra para que puedas comenzar a construir tu casa. Ten en cuenta que las mismas deberán ser completadas por un maestro mayor de obra, un arquitecto o un ingeniero. Las planillas a completar son cómputo y presupuesto, materiales a utilizar y cronograma de avance de obra. No te olvides que confeccionar las planillas es de suma importancia para conocer la construcción que vas a realizar y determinar el avance de obra para el otorgamiento de los diferentes desembolsos de crédito. Ahora, repasemos las características de las planillas. Planilla de cómputo y presupuesto. La planilla de cómputo y presupuesto cumple un rol fundamental, dado que servirá de base para poder medir los avances de la obra. El profesional encargado de confeccionarla debe determinar cantidad y costo unitario de cada uno de los rubros. El resultado reflejará el porcentaje de incidencia de ese ítem sobre el presupuesto total, permitiendo de este modo efectuar las futuras mediciones del avance de obra. La cantidad se puede medir en metros cuadrados, metros cúbicos o global, según corresponda. Todos estos campos deben completarse sin excepción alguna. En la planilla vienen establecidos los rangos admisibles de incidencia a respetar para cada rubro, que varían de acuerdo a la ubicación del proyecto a construir, por ejemplo, si está en zona sísmica o no. Otras anotaciones importantes requeridas que el profesional no podrá pasar por alto son la cantidad de metros cuadrados de las superficies cubierta y semicubierta y el sistema constructivo a utilizar, es decir, si es tradicional o industrializado. Es muy importante saber que el presupuesto de obra debe realizarse en todos los casos por el total del proyecto, aun cuando hayan presentado parte de obra ya ejecutada al momento de solicitar el crédito. Planilla de materiales a utilizar Esta planilla tiene como función describir los materiales que van a ser utilizados en la construcción de la vivienda. El profesional deberá marcar con una cruz los materiales correspondientes en cada uno de los ítems y agregar las cantidades según corresponda. En el ítem estructuras, si el sistema constructivo a utilizar es el industrializado, deberás informar cuál es la modalidad propuesta. Importante, sólo se aceptarán sistemas industrializados con certificado de aptitud técnica. Otro punto a tener en cuenta es que el proyecto a construir podrá tener una incidencia de material madera o derivados de la misma de hasta un 60% sobre el total de la obra. Por ejemplo, no podés construir una cabaña íntegramente en madera. Planilla de cronograma de avance de obra Esta planilla reflejará el avance de obra propuesto conforme a las incidencias estimadas en la planilla de cómputo y presupuesto. El plazo máximo para destino construcción es de nueve meses, mientras que el plazo máximo para destinos ampliación o terminación es de cinco meses. Recordá que deberás presentar esta planilla con tu firma y la del profesional a cargo, completando mes a mes las columnas de avance parcial y acumulativo para obtener los desembolsos de dinero correspondientes y continuar construyendo tu casa. Ya te contamos todo lo que necesitas saber para completar la documentación técnica del crédito para tu casa. Créditos Procrear Bicentenario Porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa. Créditos Procrear Bicentenario